Hay atunes que nadan miles de kilómetros, atravesando todo tipo de peligros para llegar al mar Mediterráneo y reproducirse. ¿Por qué? Este es uno de los muchos misterios que los científicos queremos resolver y que os queremos contar aquí, en Planet Tuna. Los atunes son algunos de los peces más conocidos en el mundo. Nos parece tan normal comer atún que nunca nos planteamos lo que se sabe de su ecología o de su vida en los océanos. Los que estudiamos estas especies hemos descubierto lo extraordinarios que son y lo mucho que nos queda aún por descubrir. Todos estamos profundamente conectados con el mar, un mar al que debemos cuidar. Por ejemplo, queremos tomar decisiones conscientes sobre qué comer, pero para ello necesitamos tener suficiente información. Nosotros, el equipo de Planet Tuna, ofrecemos todo nuestro conocimiento a través de una mezcla creativa tan antigua como el mar, la combinación del arte y la ciencia. Los científicos investigamos las presas y los depredadores de los atunes, donde nacen, cómo crecen y sobreviven sus larvas. También estudiamos las corrientes marinas, cómo les afecta el cambio climático y sus rutas migratorias. Nuestras ilustradoras nos invitan a observar de cerca cómo viven y se mueven en sus mundos acuáticos. Llenas de imaginación, diseñan también el entorno en el que nos movemos en Planet Tuna. Nuestra periodista local busca las palabras que dan vida a las historias de ciencia y nuestra experta en Planton fomenta las nuevas vocaciones científicas. El futuro de nuestra biosfera, incluyendo los atunes, depende de lo que hagamos ahora. Acompáñanos, aprende con nosotros, disfruta de las aventuras de estos grandes migradores marinos a través de la ciencia, el arte y un poco de diversión. Esta es nuestra misión y nuestra pasión en Planet Tuna. ¡Gracias!